Buenas tardes a todos y agradecerle a la prensa en un horario medio inusual. Cuatro y media de la tarde que tengamos esta conferencia de prensa para presentarle al pueblo de Salto el cambio de la cúpula policial de Salto. Pero antes quiero agradecer, acá hay mucha gente que trabaja cotidianamente y que sin ninguna duda en esto también han trabajado para que pueda salir de la mejor manera posible. Agradecerle al comisario Mayor de Paolo, agradecerle a nuestro juez de Falta y sin ninguna duda a nuestro Secretario de Seguridad Alberto de Punta que tuvo un papel preponderante en todo este cambio. Y agradecerle sin ninguna duda también a aquellos que desde su lugar de trabajo en los más altos niveles de la policía de la provincia de Buenos Aires pusieron la celeridad necesaria para que esto sea una realidad. Así que bueno, yo al comisario inspector, al comisario inspector Sergio Barceló agradezco enormemente que a partir de hoy podamos estrechar vínculos y podamos trabajar en conjunto y al comisario Luna lo mismo. Bienvenidos a Salto y empieza, bueno, Barceló ya es un viejo conocido de Salto y yo no tuve la oportunidad de poder trabajar con él, pero realmente sus condiciones y viene como comisario inspector son realmente buenas. Es decir que les agradezco que estén en Salto y a trabajar en conjunto y que el pueblo esté en las condiciones que tiene que estar. No tengo nada que decir de aquellos que en el día de hoy parten de Salto. Llámese al subcomisario Acevedo, al subcomisario Cabrera, y no sé si se va alguno más de Paolo. Por el momento no. Por el momento son ellos dos, no tengo nada que decir. Pero bueno, el mundo sigue andando, nosotros seguimos trabajando y hay un pueblo que está esperando. Es decir que hicimos, vuelvo a repetir, los cambios con la celeridad necesaria y bueno, bienvenidos a Salto. Mucho más no tengo que decir y los dejo a ustedes o a De Paolo, si quiere decir las palabritas, De Paolo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Lo bueno de este cambio es que no se hace por hechos de inseguridad, no se hace por hechos de corrupción. Esto se hace porque se le quiere dar otra impronta a la seguridad de Salto. Pero el subcomisario Acevedo tiene la posibilidad de seguir prestando servicio en otra superintendencia. Se habló en principio con el intendente, lo aceptó, y el intendente eligió para que esto se continúe y se mejore al comisario inspector Barceló, de cual conozco y tengo las mejores referencias de él, lo mismo que el comisario Luna. Así que no tengo duda que esto va a seguir. Lo mínimo que tiene que hacer es seguir como estaba y mejorarse en las cosas que hay que mejorar. Ahora viene el verano con el operativo, eso es que no pudimos lograrlo, pero al menos no nos sacaron gente y sabemos que Salto tiene un balneario donde ocurre mucha gente, hay que poner una impronta a eso. Y cuanto a la inseguridad, podemos decir que la inseguridad está controlada, la seguridad está controlada en Salto, por eso que el cambio no se hace por algo muy relevante. Más allá de eso, de Pablo, de lo que usted hace mención, hubo varios rumores respecto a una disconformidad en cuanto al trabajo del comisario Marcelo Acevedo. ¿Esto se descarta entonces? Al menos, no sé si el intendente tiene algo para decirlo, no tiene nada para decirlo. Entonces no, 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 no. Acevedo tiene una propuesta para seguir continuando, prestando su servicio en la superintendencia rural. Al primero que se lo hizo saber fue al Secretario de Seguridad y por ende al intendente. Lo aceptaron, lo aceptaron, pero el intendente eligió su relevo, que es el comisario inspector Marcelo, una persona ya de más de 30 años de servicio, con experiencia en Salto, y se entrevistaron, Marcelo aceptó, se hicieron los expedientes pertinentes, y bueno, y hoy salió y se hace cargo a partir de ahora de la jefatura comunal. Sí, buenas tardes, gracias a todos. Como dice el comisario mayor de Paolo, efectivamente fue así. Yo en su momento hablé con el subcomisario Acevedo, Marcelo, a quien lo conozco no desde ahora, sino desde hace años, y a quien me merece un buen concepto. Hubo una solicitud también del Secretario de Seguridad, del doctor De Kunta, a quien también conozco y es un amigo, y bueno, la propuesta fue decir, me interesaba volver a esta ciudad, obviamente con el aval del señor intendente, a quien agradezco, en dar su confianza hacia mi persona. También fue en su momento comentado si podía traer un comisario para trabajar en equipo, eso también fue avalado, y bueno, por esa razón hoy estamos acá, al solo efecto de dar cumplimiento a la superioridad, quien dispuso que a partir de la fecha, nosotros nos hagamos cargo de la estación, la jefatura comunal y de la estación de policía. Comisario, bueno, no va a ser tan difícil, ¿no? Teniendo en cuenta que usted ya conoce el terreno, ya ha trabajado muchos años en salto. He estado en dos oportunidades, como vos bien decís, con el trabajo de todos los días, con unos buenos resultados, y por ende lo que uno intenta es marcar una impronta, ponernos al servicio de la comunidad, que la comisaría esté de puertas abiertas, escuchar a todos los vecinos y cualquier inquietud, estamos como siempre. Ya van haciendo un poco salto, ¿dónde va a poner un poco la atención? Yo creo que vamos a tener que hacer una valorización, yo estuve acá en el 2015, estamos en el 2022, pero creo que los focos donde hay mayor presencia presencia de la comunidad, como también de personas que vienen desde el exterior, teniendo en cuenta también la pandemia, que nos toca transitar, y yo creo que pronto vamos a tener una información certera, actual, y en base a eso vamos a trabajar. ¡Gracias!